La Dirección de Turismo y Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán brindaron el pasado lunes un taller referente al sistema de clasificación hotelera a fin de elevar la calidad de los servicios del sector en el Puerto de Progreso. La titular de Turismo de Progreso, Cintia Sosa Gómez, en presencia del delegado de la Asociación de Hoteles en el Puerto, licenciado José Ernesto Álvarez Campos, reiteró su apoyo a la asociación para impulsar entre los prestadores de servicio la información y cumplir con los lineamientos necesarios. Dicho taller se programó con una duración de ocho horas. Los hoteleros pudieron aprender estrategias para desarrollarse en el comercio turístico, así como para brindar mejores atenciones a sus huéspedes. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.